Ya se especula con un corralito bancario en toda Europa. Bruselas confirma que ha sido consultada sobre una posible limitación al retiro de fondos y controles fronterizos de la eurozona si Grecia abandona el euro. Según la agencia Reuters, los estados miembros de la zona euro han estado preparando durante las últimas semanas el escenario en el que Grecia sale del euro tras las elecciones de este 17 de junio. En tal caso, la eurozona impondría una restricción a la retirada de efectivo en cajeros automáticos, sin concretar en qué países, así como el establecimiento de las fronteras para impedir las transferencias de capitales a otros países más seguros. Según la norma comunitaria, como regla general, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre estados miembros y entre estados miembros y terceros países. Sin embargo, el artículo 65 permite a los países de la Unión Europea a tomar medidas justificadas por razones de orden público o seguridad jurídica. Por otro lado, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, ha afirmado en una entrevista concedida a la cadena CNN que hay que salvar al euro en menos de tres meses. La afirmación de Lagarde es una respuesta a la predicción del inversor multimillonario George Soros de que Europa tiene tres meses para salvar la moneda única.